Música Bueno pues con el permiso de siempre Hoy en esta noche En las vísperas de nuestra festividad En honor al santo patrón San Andrés Apóstol Estamos compartiendo El pan y la sal Con todos nuestros hermanos Visitantes que nos acompañan De las diferentes comunidades Recibimiento de Cuauhtémoc Santiago Textitlán San Francisco Yucucundo Santa Catalina Mixtepec San Martín La Chilá Asunción Mixtepec Y queremos mandarles un cordial saludo A todos nuestros amigos Visitantes Estén donde estén Desde aquí Desde San Andrés el Alto Lo recibimos con los brazos abiertos En esta noche De vísperas En honor a San Andrés Apóstol Hoy estamos compartiendo Con ellos Para Ser la quema de los juegos Pirotécnicos Primeramente Dios Más al rato El 30 de noviembre Vamos a compartir Con el público Con la presencia De los rayos de Oaxaca Esto es patrocinado Por cada uno De nuestros hermanos migrantes Y hoy que estamos aquí en San Andrés Estamos contentos con ellos Gracias Bueno Pues yo también voy a participar Para saludar a los seres queridos Que son mis primos Gracias a ellos Estamos de fiesta ahorita Por su esfuerzo Su valor Se alejan de su pueblo Por el bienestar de nosotros Y del bienestar de ellos Pero esperamos Primeramente Dios Que algún día Aquí lo esperemos Están con nosotros Y gracias a ellos Estamos divirtiéndonos Estamos felices En estos días Festividades San Andrés El Alto Yo les agradezco De todo corazón A mi primo Valentín Gómez Mi prima Patricia Mi prima Rosalba Mi primo Amado Mi primo Soilo Y luego Mi padrino José Alberto Todos aquellos Que dan Un valor Un esfuerzo Para que nosotros Semos felices aquí Se les agradezco De corazón Y también va Un saludo Muy especial También Bueno También porque Dejan su pueblo Para luchar ¿No? Para estar bien Con su familia Desde aquí También saludo A mi yerno Jesús Vázquez Y a todos Aquellos Que luchen Por algo Bonito Y hermoso Y que Dios Los bendiga Donde quiera Que ellos estén Que les dé fuerza Que les dé valor Porque no es fácil Salir de su pueblo Y de No están aquí Y nos están apoyando Eso se le agradezco De corazón Cada año No nos dejan No nos abandonen Y espero Que cada quien Chiquitito Desde donde se han nacido Van a valorar Aquellas personas Que nunca dejan De De A que nos abandonan Más bien pues ¿Por qué? Porque digo No es fácil Juntar Como dijera Un dicho Están sufriendo Dejan su familia Dejan todo ¿Por qué? Para que estemos felices acá Los quiero de todo corazón Y espero Primeramente Dios Que alguno Estén aquí conmigo Para echarnos unas chelas Para brindar Y hasta que esté yo Viejita Los voy a esperar Felicidades Primos Carnales Todos Yo especialmente Quiero mandar Un saludo A mi tío Lázaro A mi tío Emilio A mis primos Que están En Estados Unidos Para que Cuando regresen Estén Aquí con nosotros Disfrutando De esta fiesta patronal De aquí en San Andrés El Alto Para que vean Todo lo bonito Que es estar aquí Con nosotros Para Que disfruten Todo lo que Estamos Disfrutando nosotros Para que no se pierdan Ningún detalle De lo que está pasando Aquí en En nuestro pueblo De San Andrés El Alto Gracias Pues yo Nada más Les quiero dar Las infinitas Gracias a los Que están En Estados Unidos Pues gracias A ellos Vamos a tener Baile mañana Pues ellos Pusieron el grupo De mañana Pues gracias Y más que nada Gracias también A mis hermanos Que están ahí Pues que año Tras año Han cooperado Con el pueblo Que bueno Que bueno Que no se olvidan También de donde De donde salieron De donde A donde nacieron Ojalá así sea siempre Que no se olvidan De su pueblo De nosotros Que ellos Con tantos sacrificios Están ganando Su dinerito Pero siempre Han cooperado Con el pueblo Y espero también Que el día de mañana Que ellos regresen El pueblo Tampoco les haga Mala cara Porque en veces Eso sucede Que ya cuando regresan Pues ya no se acuerdan Que cuando estuvieron ahí Los apoyaron Siempre dicen Que no dan servicio No tienen derecho Pero eso no es cierto Porque si están apoyando Aunque no estén aquí Pero están apoyando Con algo Con un granito de arena Que aportan Pero gracias a ellos También por eso Se hace la fiesta Y pues un saludo especial Para Emilio Velasco Y Lázaro Velasco Que se encuentran Allí en el norte Y para mis sobrinos Domingo Gómez Patricia Velasco Y Valentín Gómez Los quiero mucho Y cuídense Que Dios los bendiga Hoy y siempre Buenas noches Fabián Salomón Leonor Manuel Que están por ahí Gracias Que nos han dado Esta alegría Que nos han dado Este Y gracias Gracias a Dios Que tienen a su madre Aquí Más este Como este su madre Pero ahí está Hijos Gracias Mijos Yo deseo Muchas felicidades Y mucha suerte Y mucha suerte Con ustedes Que nos dieron hijos Y gracias Felicidades Y aquí estamos Para apoyarlos Gracias Adiós Mijos Mijos Que nos han dado Y me Que nos han dado Gracias.